Buenos días a todos. Muchas gracias, antes de nada, a IBM, principalmente a Carlos y a Ana, por darnos la oportunidad de estar aquí y un poco comentaros nuestra experiencia. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Pues bueno, vamos a hablar de un ejemplo de todo lo que se ha comentado antes previamente, tanto Carlos como Mariano como Pablo. Vamos a hablar un poco de contenedores, vamos a hablar de Edge, vamos a hablar de virtualización y vamos a hablar un poco del concepto que IBM trae aquí, que es el tema de cloudificación de la fábrica. Bueno, un poco el contenido este, vamos a intentar por qué estamos en este mundo, por qué estamos hablando de integración entre IoT y IoT. Vamos a hablar un poco de ese caso de uso, que es un ejemplo de que tenemos un proyecto de I+.D., que tenemos financiado por el CDT, en el cual estamos poniendo en pie y en valor un poco estas tecnologías y ves cómo funciona, la estamos probando. En este caso vamos a hacer un ejemplo de aplicaciones, para qué creemos nosotros que se puede utilizar esto y de alguna manera cómo se despliega y finalmente una demo que esperamos que funcione perfectamente. Entonces, bueno, esta diapositiva espero quitarla ya el año que viene. O sea, estamos hablando de hace tres años, igual que hace cuatro o cinco años hablamos de industria 4.0 y ahora pues tendemos más a hablar de transformación digital, un concepto amplio de industria 4.0. Yo creo que ya nadie duda de que el mundo IT y IoT pues tienden a converger inevitablemente. O sea, que son cosas que estamos viendo, esto incluso fuente de Microsoft. O sea, se está prácticamente en tres años vamos a triplicar el número de robots colaborativos. El tema de poner un robot colaborativo no significa que hay algo más que hacemos de manera más fácil, sino que estos robots colaborativos se están utilizando para casuística y casos de uso que antes no se pueden utilizar. El tema de inteligencia artificial, visión artificial y tareas que son de alguna manera mucho más eficientes y mucho más inteligentes que la haga un robot a que la haga un operario que lo hace de manera repetitiva. Y el mundo de conexiones IT pues en cuestión de cinco años se va a multiplicar por dos conciertos. Sino estamos hablando de miles, de miles, incluso millones de dispositivos. Entonces, bueno, ¿por qué hemos llegado aquí? Pues yo tengo una teoría y es que el mundo de IT, la tecnología de IT ha crecido de manera exponencial. O sea, digamos, en los últimos 20 años, por poner unas fechas de 2000, un poquito antes, las grandes empresas que apostaron por esto, por el mundo de IT, han de alguna manera, han tenido un desarrollo brutal. O sea, de alguna manera han puesto tecnología, hay muchos centros de investigación, muchas universidades, han surgido las empresas que vemos ahora que están en el top de Wall Street y es por eso, porque han invertido y han desarrollado la tecnología. Y en algún sentido, otro como un mundo IT que podría haber aprovechado, pues saque un poco de atrás, ha quedado atrás, pero yo creo que en breve, en cuestión de poco tiempo, va a estar al mismo nivel. Y hay varias, de alguna manera, varias, digamos, canalizaciones que convergen. Uno, el tema de tiempo real. Cada vez nosotros, por inercia, demandamos servicios, productos, bastante en tiempo real. Antes hemos hablado del tema del 5G. El 5G va a ser clave para que esto se produzca, porque nosotros mañana, con el 5G y con la tecnología de virtualización, vamos a ser capaces de duplicar una fábrica en tiempo real. O sea, problemas que se están dando ahora, por ejemplo, con el coronavirus, posiblemente dentro de una década no sea un gran problema, porque podríamos deslocalizar una fábrica y llevarla a un sitio seguro. Si es en Siberia, pues en Siberia, pero eso se podrá hacer de aquí a unos cuantos años. Eso ahora mismo no se puede hacer. O sea, vivimos en un punto en el cual cada vez se demanda este tipo de solución en tiempo real. El tema del SEC de voz, o sea, desarrollar media segura desde el inicio. El tema de los digital twin que antes se ha comentado aquí. O sea, este tipo de tecnología no funciona sin lo que es un poco el desarrollo tecnológico del mundo IT. Otro es que vamos hacia un mundo software. O sea, el software ha sido el gran canalizador y el gran catalizador del desarrollo exponencial que hemos tenido en los últimos 20 años. Las grandes empresas como Amazon, o por ejemplo, me gusta poner mucho el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp, cuando lo compró Facebook, tenía mil millones de clientes. Mil millones de clientes. ¿Y cómo lo ha hecho? Utilizando un protocolo que está de toda la vida, que es el XMPP, que utilizaba llaves. Pues con 70 personas tenían 1.500. Ahora te creo que tienen 1.500 millones de usuarios. Estas son tecnologías exponenciales. No escalan a una forma como tradicionalmente aritmética, cuando se venden en coches, sino escalan de manera geométrica. Y, por último, el concepto de personalización. O sea, con todo este tipo de tecnologías no es que estamos automatizando. Ahora el concepto de automatización no significa que somos capaces de hacer una tarea de manera repetitiva. Esto era en los años 70. El concepto de automatización ahora y en el concepto de industria 4.0, en la última fase que decía el World Economic Forum, significa que somos capaces de personalizar. Personalizar significa automatizar de manera inteligente. Somos capaces de llegar a que mañana el que compre un coche va a comprar su coche. No va a tener en el coche, sino va a ser capaz de personalizar cualquier detalle. Este tipo de cosas también se consiguen con este tipo de tecnologías. Y, bueno, para nosotros, de alguna manera, poner en valor y ver qué podemos aportar aquí, pues en 2017, junto con otro grupo de empresas, intentamos invertir cierto esfuerzo importante, porque la iniciativa Hacienda y Cedeti no es que nos dé mucho dinero para hacer nada, pero, bueno, es una inversión de GMV y estamos interesados en hacer cosas. El consorcio de la comunidad trabajaba en desarrollar ciertas tecnologías y ponerlas en valor en industria 4.0. Como he comentado, el concepto de industria 4.0 está cambiando, pero, bueno. Nosotros trabajamos en cuatro paquetes de trabajo. Uno de ellos es desarrollar tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de los proveedores del automóvil, el concepto de calidad. Otro era desarrollar un smart country para temas de segurización de los datos que viajan entre la fábrica y hacia el cloud. Otro era desarrollar ciertas tecnologías clave en el core de una plataforma de industria 4.0. Y uno de ellos era, de alguna manera, desarrollar tecnologías que fueran capaces de virtualizar ciertos componentes que estaban exclusivamente en el mundo de IT. Entonces, lo que nosotros lo hemos llamado, virtual pack, que no deja de ser un paquete de trabajo en el cual nosotros intentamos, de alguna manera, llevar la tecnología que conocíamos del mundo de IT, nosotros somos una empresa del mundo de IT, qué podíamos aportar en el mundo de IT. Entonces, cogimos un PLC y la idea era virtualizar ese PLC. Entonces, lo que hemos cogido es, somos capaces de virtualizar un PLC o genéricamente un pack y llevárnoslo a la nube o al edge o lo que sea. Es un poco el concepto este. ¿Qué pretendíamos desarrollar sobre eso? Principalmente, en GMV estamos siempre preocupados por la ciberseguridad y sabemos que la ciberseguridad va a ser necesaria aplicarla hasta el último extremo de la planta. Entonces, sabemos que el concepto de poder desplegar, gestionar vulnerabilidades, borrar, eliminar, duplicar, hacer backup a un PLC, eso va a ser una necesidad de facto. Entonces, ese tipo de cosas es lo que pretendíamos. Pretendíamos también aplicar tecnologías de SDN y OpenFlow, que sabemos que también va a ser un poco la gran revolución en el mundo de las redes. Y bueno, en definitiva, lo que pretendíamos era esto. Esto, de alguna manera, que es un poco el componente core, nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, para un digital twin o lo que hemos visto. Intentar deslocalizar centros de trabajo mediante tecnología de virtualización. Es un poco, de alguna manera, el gateway que podríamos de alguna manera canalizarlo por aquí. Y bueno, aplicaciones nos salen constantemente. O sea, podemos, de alguna manera, virtualizar la administración de equipos, virtualizar la aplicación de aplicaciones que estén funcionando en la fábrica, duplicarlas, hacer un gateway, hacer backup, monitorizar en tiempo real cualquier actividad de cualquier elemento por lo más pequeño que sea, desplegar, somos capaces de desplegar, si encontramos una vulnerabilidad en un PLC, desplegar de manera masiva, porque utilizamos tecnologías de escala, acceder de manera remota sin utilizar VPN, etc. Nosotros, el esfuerzo más importante de aquí, y ahora mi compañero Ángel, que es el que sabe de esto, lo explicará, es que hemos, de alguna manera, hemos desplegado estos conceptos que habéis visto antes de contenedores en arquitectura de RM y de X86. O sea, es un poco, digamos, el reto. O sea, ser capaz de llevar esta tecnología de contenedores a unas arquitecturas muy pequeñitas de RM y de X86, que son un poco más distintas. Y, bueno, pues eso, de alguna manera, un ejemplo claro de convergencia del mundo IT y OT. Entonces, de alguna manera, finalizamos nuestra presentación con una demo y un poco que Ángel va a explicar un poco cómo funciona el mecanismo este. Estamos en confianza, o sea, cualquier duda que tengáis, pregunta lo que queráis, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. La idea es que sea una jornada, aprovecharle el máximo posible y tanto vosotros como nosotros aprendemos de manera igual. O sea, no estamos aquí porque creemos que podemos aportar por aquí, pero solamente que cualquier experiencia que tengáis nos sirva nosotros para también aprender y hacer las cosas mucho mejor. ¿Vale? Pues nada, continúa Ángel. Como ha comentado Pablo anteriormente y ha estado comentando Miguel ahora en su intervención, realmente, pues, Virtual Pack entra en esta parte de aquí, en la parte que ha comentado Pablo, que era, digamos, la complicada. En una fábrica tenemos multitud de dispositivos, mucho de ello, pues, el mínimo con una capacidad de computación pequeña sería un PLC o un pack. Y la idea es ver cómo se puede optimizar el desarrollo y cómo se puede optimizar el funcionamiento de las aplicaciones que se despliegan en esos PLC y en esos packs, pues, con la tecnología IT. Entonces, ahí es donde entra Virtual Pack, que es la solución que hemos estado desarrollando, como ha comentado Miguel, dentro del marco del CDT. Virtual Pack, como tecnología, utiliza todas las tecnologías estándares, utiliza Kubernetes para hacer la orquestación de los contenedores que se despliegan. Los contenedores son Docker. Se pueden desplegar, ya una vez que nosotros tenemos en un PLC el agente de Virtual Pack, podemos desplegar cualquier tipo de Docker, cualquier tipo de pod, y todo sobre una tecnología basada en estándares como PSR, en la nube de IBM, por supuesto, y con cualquier tipo de tecnología. Es decir, ya los PLC, la forma en la que se desarrollan los PLC no es con las herramientas convencionales que utiliza Poesiemen, que utiliza Fericonta, etc. Ya podemos utilizar cualquier tipo de tecnología del mundo IT. Podemos utilizar PHP, aunque parezca increíble, podemos utilizar Java, podemos utilizar Node-RED, podemos utilizar cualquier tipo de tecnología del mundo de las IT. Lo que hace que se acerquen tanto el mundo IT como el mundo OT. La arquitectura de bloques de alto nivel de Virtual Pack es la siguiente. Tenemos, por un lado, el Pack Admin, que es un sistema basado en web que permite hacer la gestión de todo, tanto de los PLC que tenemos registrados dentro de Virtual Pack, como de las aplicaciones, que sería la parte de App Management y App Deployment, que se han desarrollado haciendo uso de tecnología IT. Esas aplicaciones las desarrollas con Java, con Node-RED, con C, con PHP, con lo que tú quieras, y la despliegas con Docker a través de un sistema de contenedores y en un registro de contenedores. Una vez que la tenemos ahí, el sistema nos muestra todo el listado de aplicaciones que tenemos por un lado, el listado de PLCs que tenemos desplegado y que tenemos registrado de nuestra fábrica, y podemos hacer el despliegue de cada una de esas aplicaciones en cada uno de los PLCs. ¿Cuál es la característica más interesante de cómo hemos utilizado Kubernetes para hacer el despliegue? Porque realmente Kubernetes, la característica que tiene es que despliega una aplicación en muchos servidores. En este caso no estamos en esa situación. En este caso estamos en la situación de que queremos que Kubernetes despliegue una sola aplicación en un solo PLC. Entonces, para esa parte, nosotros nos hemos basado, bueno, hemos modificado un poco el core de Kubernetes, hemos utilizado el concepto de las etiquetas y conseguimos hacer que podamos desplegar uno a uno los PLCs y las aplicaciones. El uso de Kubernetes, además de poder hacer despliegue de manera automática, nos da otra serie de funcionalidades adicionales. permite que podamos monitorizar cómo se están comportando los PLCs en el caso de que sea necesario hacer un reinicio de la aplicación de control que se está utilizando. Por ejemplo, podemos hacer backups, podemos tener la base de datos y el sistema de persistencia del controlador en el cloud de forma que si en algún momento pues el PLC falla o queremos trasladar ese proceso a otra fábrica, lo podemos hacer directamente desde la nube porque los datos están persistidos en la nube o en el excomputing, etc. Bueno, y esto es lo que estaba comentando, ¿no? Después tenemos el Pack Interface que es el que se encarga de hacer la traducción desde los distintos tipos de PLC a la arquitectura que utiliza Virtual Pack el controlador para hacer los despliegues el acceso, las alertas y la performance y después la parte de management y deployment de las aplicaciones. Todo esto se despliega en servidores de reja en la nube de IBM se puede despliegar en servidores de reja en la arquitectura del cliente en el premis del cliente y para hacer el despliegue utilizamos Kubernetes en el Pack Control y en las aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones típicas se pueden dar con esta tecnología? Pues en muchos casos aplicaciones de retrofit. Tenemos una máquina que no es del mundo de la industria 4.0 y queremos, añadiendole algún tipo de PLC que permita las características que ha comentado antes Mariano de arquitectura basada en Linux ya sea RM o X86 pues queremos actualizarlo y que se pueda monitorizar se pueda operar o se pueda actuar sobre esa máquina desde cualquier parte podemos hacer control remoto y podemos hacer una gestión en la nube de cualquier parte de la arquitectura de nuestra planta. Bueno, la demo que tenemos preparada es la siguiente tenemos un pequeño robot un PLC que sería el naranja que es el encargado de controlar el movimiento del robot y el movimiento de esta cinta transportadora y después tenemos la parte la cajita negra que es una envidia que es la que se encarga de hacer el tratamiento de la imagen. Todo el proceso que se despliega en el HMI este que tenemos aquí en la esquina superior derecha está gestionado por VirtualPack. Entonces esta sería la interfaz de administración accederíamos a la parte de gestión de los packs aquí en un ejemplo digamos o en un caso real tendríamos todos los packs que están dados de alta en la planta o en nuestra fábrica y podríamos hacer filtros pues a través de las etiquetas que tenemos aquí ¿se ve el ratón? Podríamos hacer filtros a través de las etiquetas que tenemos aquí que le hemos puesto a cada uno de los PLC podríamos hacer un etiquetado a partir de una referencia geográfica ya después dentro de la referencia geográfica pues por planta dentro de la planta por línea dentro de la línea por proceso etcétera hasta ya poder llegar hasta el PLC que queremos controlar también podemos decir oye todos los PLC que sean de la marca Phoenix Contact quiero desplegar esta aplicación o quiero desplegar este parche de seguridad o quiero desplegar etcétera ¿vale? en este caso bueno por simplicidad para la demo solo le hemos dado un PLC tenemos una serie de estadísticas que nos dice cómo está ese PLC que ahora mismo como no tiene nada desplegado pues está perfecto una cosa que es bastante importante y es bastante interesante los PLC tienen al menos dos docker un docker que es el que se va a encargar de controlar las interfaces eléctricas y de comunicaciones del PLC y otro docker que es con el que va que va a actuar sobre ese sobre ese primer docker y que va a ser la aplicación de control típicamente a partir de ahí podemos añadir y cambiar todos los docker que queramos que lo va a hacer de manera transparente siempre que haya memoria en disco y capacidad de computación que es un poco son las estadísticas que nos muestra este sistema aquí tendríamos una pequeña tendríamos una pequeña referencia geográfica de donde está el PLC desplegado ¿vale? y para hacer el despliegue podemos hacerlo de dos formas desplegando un YAML que sería típicamente el que va a desplegar el pod con la aplicación web o con el sistema de control que vamos a desarrollar o que vamos a desplegar o directamente accediendo a un repositorio de docker en el que ya tenemos todas las aplicaciones los programadores que ya no tienen que ser especialistas en Siemen que ya no tienen que ser especialistas en Phoenix Contact que no tienen que ser especialistas en los PLCs en concreto sino simplemente saber programar y saber programar en el lenguaje que quieran como por ejemplo se hace en Amazon que cada uno pues cada equipo de desarrollo programa en el lenguaje que quiere pues ellos simplemente se tienen que encargar de saber para cada PLC cuáles son las entradas y salidas que tiene y programar el sistema de control como ellos quieran ¿vale? entonces bueno nosotros vamos a elegir primero vamos a hacer un primer proceso lo vamos a desplegar mientras que se despliega el proceso este primero ¿qué va a hacer? va a activar la cinta transportadora el dado va a caer en el recinto el robot que tiene una cámara se va a poner en una posición en la que ve dónde está el dado con un sistema de reconocimiento de visión artificial ve cuál es la posición del dado y le dice al robot que la coja lo ponga en un sitio y después lo vuelva a su sitio un ejemplo de pick and play típico ¿vale? ya se ha desplegado la aplicación ¿cómo es el sistema de control que nosotros hemos utilizado? pues estando en un evento de IBM pues no podía ser de otra forma que fuera con Node-R entonces bueno aquí se ha programado cada una de las cajitas con cada una de las interfaces esto ya es todo Javascript en este caso y comunicaciones RJ son lanzamos el proceso ¿vale? cae el dado el robot está reconociendo dónde está la imagen a través de un procesamiento que está haciendo en NVIDIA con YOLO lo recoge lo suelta ahí y ahora lo vuelve a coger y lo pone para volver a ejecutar el proceso imaginaos lo fácil que sería si hubiéramos detectado algún bug si hubiera un problema de seguridad si quisiéramos cambiar el proceso porque hubiéramos detectado una optimización simplemente pues sería modificar las cajas que tenemos aquí en este caso o si queremos hacer una aplicación de otra forma pues en el lenguaje que queramos utilizar ahora lo que vamos a hacer es vamos a desinstalar la aplicación y vamos a desplegar otra un poquito distinta que lo que hace es en esta parte de aquí hay unas cartas que hay personas mezcladas y cosas que no y elementos que no que no son personas vamos a cambiar la cámara para que se vea un poquito mejor no, no el vídeo lo tengo también grabado por si esto fallaba ¿vale? podemos decirle a alguien que salude que si quieres que ponga la mano ¿vale? bueno ya se ha desplegado el ejemplo de las cartas en este caso pues igualmente hemos utilizado también en ODR ¿vale? esto es mis compañeros que son muy de muy friki es alguien bastante del tema de la computación creo que fue alguien ¿cómo? Asimov ¿no? ¿vale? ¿vale? y ahora bueno ahora va haciendo una clasificación ahora va dicho en el lado izquierdo vamos a poner las personas y en el lado derecho va a poner las cosas los perretes pues los pondrás en el lado derecho supongo ¿vale? 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 bueno y ahora sigue con sigue con todas las cartas ¿vale? entonces bueno fijaros al final como hemos llevado nosotros a la práctica pues esto que comentaban Pablo y Mariano que es lo que creemos tanto en IBM como en GMV que es el futuro ¿no? y lo que es la parte y el proceso de claudificación de la planta ¿vale? 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 ¿vale?